Nosotros nos vamos con los últimos dos temas La mano arriba Recordando plaza a los gallos Y es la cumbia para la banda de Toluga que le gusta la música editada, esa y otra Y nos vamos Baila la cumbia de Jaime Escobar La banda que subo con famosa en fuerza Lata, pachos locos, pachos etas, la raza, venga el sabor, bailo de mechones Que, 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 el fister, paluca, ponlo a bailar famosos, sesa, mb, y ahora, suéntalo Cumbia, 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 cumbia Escúchalo, pánzuela Que, 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 que sabor, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Ahí ve, compito Para mi compito yo se ve Grábale compito Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Dale poderosito Chíngatela con el famoso poderosito Así, 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 así Llegaron mis arreglitos en olvido Para el santo Una bolsa de la copa Vienes poderosito Cumbia Echote las poderosito Cumbia Tuve pa' delante y nunca pa' atrás No olvides, mamá, no te vas a tocar Familia pa' delante y ya va a picar Cucu, cumbia Dígase la cumbia Cucu, cumbia Organización de la raza Los chocos poderosos Te estás ¡Gol! Vamos a brindar, jóvenes ¡Gol! 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 Soy Lance, calla el Fomón Y así vanta bandita a ver Имpe 16 asi Así, así Cumbia 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 Suéltalo Pero que se motive la mano Y todos los chinos Tiene mil espacios 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 Tienes mil espacios Tiene mil espacios La zona de dormida, puro JG Así Báila el asesino Con tu familia Y con tu familia Las ciudades poderosas Con el pan de Pepe Mayan Fanático, lunático Sensación Coca, el vegue Y Samor Paola, famosa de corazón Para los activos que es 73 Se va la cumbia Y se va la rola Borre Vix Pues malvados, famosos Y más poderosos Ya se va Aía, cumbia, cumbia Y más poderosos Barrio 45, famosos Y se va contigo Para el reto yo cago más Toda la perra perdida Y más poderosos Ya se va Mis amigos